Saludos, en este video estaremos hablando sobre las formas, los diferentes mecanismos que existen para pagar los servicios de UCIS y el Centro Nacional de Visas. Acompáñame hasta el final y conozca todos los detalles. Acompáñame hasta el final y conozca todos los detalles. El contenido ya grabado porque de seguro alguno de los videos se ajustará a tu necesidad y también te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que te enteres y participes de nuestras sesiones de consultas en vivo en las que revisamos casos y respondemos preguntas de forma totalmente gratis. Como ya indiqué al inicio, estaremos hablando hoy sobre las diferentes métodos que existen para el pago de servicios de UCIS y el Centro Nacional de Visas. Entonces vamos primero a hablar de lo que corresponde a UCIS y luego vamos a hablar del Centro Nacional de Visas. Sabemos que todas las solicitudes, todas las peticiones que en el ámbito de la inmigración se hacen al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés UCIS. Hace ya unos años que UCIS ha estado trabajando en la digitalización de su plataforma, por lo que en la actualidad existen ciertos procesos que se pueden tramitar en línea y hay otros que se pueden trabajar o se deben trabajar solamente en papel. Esperemos ya que en un corto tiempo todos o la mayoría de estos procesos se tramiten de manera electrónica. Entonces, siempre que el sistema permita que se puedan tramitar procesos electrónicos, como por ejemplo la petición de residencia a un pariente, que es a través de la forma I-130, se puede realizar en línea la renovación de la residencia. En fin, hay ciertas cosas, la solicitud de ciudadanía, hay ciertos procedimientos varios que se pueden realizar. En el caso de estos procesos que se realizan de manera electrónica, existen dos formas de realizar el pago, que es a través de una cuenta en los Estados Unidos o a través de una tarjeta de crédito o débito. Utilizamos con mucha regularidad ambos. Tanto utilizamos las propias cuentas, obviamente, de la agencia, en caso de que las personas no tengan y nos hacen la transferencia nosotros de los montos totales, o también podemos utilizar las cuentas y tarjetas de crédito de nuestros clientes de la manera como prefieran. Entonces, luego de someter el proceso, al final le va a preguntar si desea utilizar una cuenta o desea utilizar una tarjeta de crédito o débito. En el caso de la tarjeta de crédito o débito, solamente va a tener que conocer los datos de la tarjeta, el número de la tarjeta, fecha de expiración, el código de seguridad. En el caso de la cuenta bancaria, va a tener que saber qué tipo de cuenta es, si es una cuenta personal, si es una cuenta de negocio, si es de ahorros o si es una cuenta de cheque. Necesita saber también el nombre, a nombre de quién está, valga la redundancia de dicha cuenta. Tiene que conocer también el número de cuenta y el routing number. Si conoce esos detalles, los coloca y automáticamente entonces el dinero es debitado de la cuenta. Eso es en cuanto a la presentación de solicitudes de peticiones que se realizan de manera electrónica, repito. En el caso de las solicitudes que se realizan de manera física, todavía, que dicho sea de paso, todas estas que mencioné, que se realizan de manera electrónica, también está la opción de hacerlo de manera física. Pero obviamente es mucho más cómodo y optamos siempre que se pueda hacer electrónico que se haga. Entonces, en el caso de que usted decida hacerlo de manera física o sea la única forma que exista, que ocurrirá, permanecerá por mucho tiempo, porque hay personas que no son muy tecnológicas, existen las siguientes vías de pago. Se puede pagar con cheque. El cheque puede ser un cheque de cajero, puede ser un cheque personal. Está la opción de tarjeta de crédito y está la opción de money order. En el caso de las tres mecanismos de pago o métodos de pago, usted puede realizar un solo, bueno, en el caso del money order no, porque existen unos topes. Pero en el caso de los cheques y en el caso de las tarjetas de crédito, usted puede colocar el monto total por el servicio. Por ejemplo, si usted está solicitando un ajuste de estatus con una petición I-130, realizando lo que llamamos concurrent filing o presentación conjunta, de I-130 más el ajuste de estatus, usted puede realizar un cheque o el monto de la tarjeta por el cargo total, que serían los 1,225, si es una persona entre 14 y 79 años, y los 535. Puede hacer un monto total para pagar o puede hacer dos cheques iguales. En el caso del money order, si existen topes, eso depende. Por ejemplo, la mayoría de casos es de mil dólares el tope. Entonces, en ese caso, usted haría dos money orders por, bueno, es la experiencia que tengo del tema de los topes de los money orders. Es algo con lo que trabajamos directamente y recomendamos a las personas que siempre que se pueda, utilice el cheque o la tarjeta de crédito. Y le voy a explicar por qué a continuación. Entonces, estas son las tres formas de pago. Repito, tarjeta de crédito, existe cheques y existen money orders. Entonces, de todas estas maneras, la que recomendamos que se utilicen son los cheques. Esto por una razón que usted va a entender a continuación. Y es el hecho de que ocurre con mucha regularidad que usted envía paquetes y durante un buen tiempo usted no tiene idea alguna de qué ha pasado con su caso porque no tiene recibos, no tiene ningún tipo de constancia. Aunque haya presentado el G1145, que es el formulario para notificación electrónica, nunca le llega ningún tipo de comunicación. Entonces, el utilizar un cheque es un mecanismo que le permite a usted determinar cuando hagan el débito de su cuenta, número uno, que ya fue pagado su proceso, y dos, que usted, antes de que le llegue el recibo, podría tener una constancia de su número de caso. Porque cuando cambien el cheque, en la parte de atrás del cheque, le van a poner el número de caso y cuando le llegue a usted la copia, pueda tener una constancia de cuál es su número de caso antes de que le llegue. Escuché recientemente que hay una manera como electrónica que están utilizando para el tema de los cambios de cheque y en ese caso no lo devuelven y en ese caso ese mecanismo no va a funcionar. Pero, para la mayoría de los casos, es un mecanismo que funciona perfectamente bien. La segunda opción es lo de la tarjeta, que recomendamos, pero obviamente tiene sus riesgos. De igual manera, cuando utiliza tarjeta de crédito, usted automáticamente gana el cobro, se va a dar cuenta y le va a poder dar seguimiento. Y también en el extracto, en el cobro, en la descripción, debe aparecer también su número de caso. De esa manera también usted se puede dar cuenta cuando hagan el débito número uno de que ya lo hicieron y no esté, como ya mencioné, a la espera de que no tiene ningún tipo de noticia. La tercera forma es la del Money Org. Las desventajas que tenemos con la tarjeta de crédito es el hecho de que las tarjetas son súper susceptibles a que se pueda perder, a que se le pueda dañar, a que se la puedan robar, a que se la puedan clonar, o que usted simplemente no se acuerde, piense que ya le han cobrado eso, no tenga balance suficiente y en el momento de que intenten cobrar, no haya un balance. Si usted utiliza un cheque, utiliza una tarjeta de crédito y en el primer intento no pasa, entonces automáticamente su caso va a ser rechazado y se lo van a devolver para que usted someta una nueva forma de pago. Eso siempre van de que se sepa. Si usted entiende que puede correr el riesgo con lo de la tarjeta, usted lo puede hacer, pero las formas más seguras por lo que acabo de mencionar son o los Money Org o los cheques y siempre vamos a recomendar cheques por la razón que ya expliqué, pero las tres formas son completamente válidas. En el caso de los cheques, vamos a ver más o menos cómo luce la estructura. Ahora, todo lo que usted vaya a pagar a UCIS debe ser a nombre del Department of Homeland Security, que es el Departamento de Seguridad Nacional. Este es más o menos un formato de cómo estaría el cheque. Como usted ve, U.S. Department of Homeland Security, el monto y el tipo de servicio por el que usted está pagando y su nombre. Este sería el formato del cheque. Si usted desea utilizar una tarjeta de crédito o de débito, entonces va a tener que auxiliarse de un formulario llamado el formulario G1450, que es este formulario que está acá. Este formulario usted lo va a llenar. Es un formulario súper corto, súper sencillo, con su nombre, el middle name, si tiene un segundo nombre, sus apellidos. Eso es de la persona que está haciendo la solicitud, que no tiene que ser la misma persona dueño de la tarjeta. Eso hay que saberlo. O sea, como dije, con la tarjeta de la agencia pagamos muchos servicios. Acá arriba es del solicitante. Acá abajo de a quién, al nombre de quién está la tarjeta. El nombre, el segundo nombre y los apellidos. La dirección registrada para la tarjeta. Aquí la completa. Aquí va a poner la firma de la persona dueña de la tarjeta. Aquí va a poner un número de teléfono. Acá va a poner un correo electrónico. Aquí va a poner el número de la tarjeta, la fecha de expiración. Va a poner el tipo de tarjeta que es. Y aquí usted va a poner el monto. Que sea, por ejemplo, 750 dólares. Por poner un ejemplo. Eso usted lo va a imprimir y lo va a poner junto con su paquete. Y de esa manera es la única vía en que le pueden cobrar los costos, los fees del proceso a través de una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, repito. ya en el caso de los monedores o los cheques usted simplemente los va a redactar. En el caso de los monedores lo va a comprar por el monto que corresponda o el monto máximo que ellos tienen y otro monedore por la cantidad restante hasta que logre completar el monto total. Eso es en cuanto a buses. Entonces, en el caso del Centro Nacional de Visas, que hay personas que también tienen la misma duda para aquellos casos que tramitan procesos consulares. en la plataforma los pagos en esta vía son completamente electrónicos y existe una única forma de cómo hacerlo y es a través de una cuenta bancaria en los Estados Unidos. Lamentablemente no se admite pago de cheques, no se admite pago a cuenta. Bueno, me parece que sí hay un mecanismo para hacerlo pero eso habría que enviarlo directamente al NBC y yo honestamente nunca lo he hecho de esa forma. La forma que dispone la plataforma es una manera electrónica y se hace con débito directo a una cuenta. Ya acá no tenemos la opción de la tarjeta de crédito o débito. Acá los mismos datos que le indiqué hace un rato para el tema de la cuenta. Tiene que conocer el nombre del dueño de la cuenta y otra cosa, la cuenta no tiene que estar a nombre de la persona ni a nombre del peticionario ni a nombre del beneficiario. Usted puede cuadrar con cualquier o coordinar con cualquier amigo, cualquier conocido, le puede dar el dinero en efectivo o le puede pagar por otra vía para que esa persona le facilite su cuenta. La cuenta obviamente tiene que tener fondos, tiene que saber el nombre del titular de la cuenta, tiene que conocer o tiene que tener un correo electrónico que puede ser obviamente el de la persona o cualquier otro correo simplemente para que le llegue la notificación del pago, tiene que conocer el número de la cuenta, tiene que conocer el routing number y el tipo de cuenta que es, si es una cuenta personal o de negocio, si es de ahorro o si es de cheque. Son los únicos datos que tiene que saber. Usted presiona el botón de pagar y anteriormente te daba de 3 a 5 días, en la actualidad no está tardando tanto, hemos tenido experiencia con casos que el pago ha sido procesado en cuestión de horas pero la generalidad es que de un día para otro es que está. Entonces, esto en cuanto al tema de los pagos, recuerden que en caso de que la tramitación del proceso sea electrónico en cuanto a UCI se refiere, cuenta de banco, tarjeta de crédito. En caso de que sea en papel, tiene la opción de tarjeta de crédito, tiene la opción de utilizar cheques y utilizar money orders y en el caso del Centro Nacional de Visas, la única opción es una cuenta de banco en los Estados Unidos. La persona que le asiste con el proceso probablemente tenga una cuenta que pueda utilizar para ello. Si no, usted se puede auxiliar de cualquier amigo conocido. Es importante saber que la cuenta no tiene que estar a nombre de la persona como tampoco la tarjeta de crédito ni la emisión del cheque ni realmente nada tiene que estar a nombre. Pero simplemente tiene que haber una fuente de pago para poder cumplir esos costos de servicio en el caso de UCIS y el NBC. Espero que el video les haya servido a él, le haya servido. Son de las cosas que pocas veces se hablan, pero que son detallitos que muchas personas desconocen y yo sé que le va a ser de gran ayuda. Si le gustó el video, denle like, regálame ese like, comparte el contenido con personas que entienden que le interesa esta información. Suscríbase al canal para que siga todo el contenido que subimos a esta plataforma. Si tiene alguna pregunta, alguna cuestionante, déjela en el área de los comentarios y si el señor lo permite, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Yo soy Arius Luzón y nos vemos en un siguiente video. Bye, bye. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.